Bueno, señores, estamos en una nueva aventura totalmente diferente, algo que rompe con los esquemas de lo que es la visita a la zona colonial. Nos encontramos en la alcantarilla de la Tarazana, que lo podemos ver al momento de llegar al Museo del Rom, con Avenida La Católica, esquina Restauración. Aquí vemos cómo Obando, Nicolás de Obando, tuvo la previsión de traer agua. Toda esa agua que bajaba desde por donde se encuentra ahora Plaza Lama, llegaba hasta aquí, y por aquí mismo, esa agua era partida hacia el río Osama. Había otra alcantarilla que se llama precisamente la alcantarilla de Obando, que iba también al río Osama, y se llama así porque pasaba por debajo de su casa. Otra más, iba hacia el mar Caribe. Es sorprendente. Esto tiene más de 500 años de construido. Más de 500 años. Y lo que es la previsión que tenían los españoles para elaborar, desarrollar, lo que fue esta ciudad colonial, y es, porque sigue funcionando. Recuerden que el señor Nicolás de Obando vino con debajo del brazo un libro llamado The Requiem. Ese libro The Requiem, nada más y nada menos, escrito por Santo Tomás de Aquino, nos enseñaba cómo crear la verdadera y original y única, verdadera, original y única ciudad de Dios. Oíganlo bien. Zona colonial, kilómetro cuadrado, la ciudad de Dios.